¿Por qué 90 años no se cumplen todos los días? Ha sido una de las frases más destacadas por los mandatarios departamental y municipal quienes expresan sus felicitaciones a la bella hija del sol Al llegar Barranca Armeja a los 90 años de vida municipal quiero hacerles llegar a todos ustedes mi más cordial felicitación por tan maravilloso aniversario que pone de manifiesto el buen momento que atraviesa el municipio gracias al esfuerzo y entrega de toda su gente y sus autoridades Ser barranqueño es ser único es portar el estandarte que mueve nuestras acciones por el crecimiento de esta región que durante nueve décadas ha sido la cuna del progreso reflejado en la lucha de su gente el arraigo de su pueblo y la pojanza de quienes ven el hijo del sol el mejor lugar para cumplir sus mayores sueños Por supuesto el alcalde de Barranca Bermeja envió un mensaje contundente para que la comunidad se una en el deseo por progresar en estas tierras Son 90 años de historia, hoy yo creo que precisamente la visita presidencial es un reconocimiento a la ciudad han sucedido muchas cosas, por ejemplo la elección de Barranca Bermeja y su alcalde como presidente de la Federación Colombiana de Municipios es un reconocimiento a esa lucha Barranca es encanto, Barranca es historia, Barranca es folclor Barranca es caribe también y Barranca es gente gente que quiere en el futuro trabajar de manera muy ardua para ubicar a Barranca Bermeja como la potencia industrial de este país En un mismo sentir, en la unidad de los esfuerzos de la gente pujante Barranca Bermeja seguirá creciendo de la mano de quienes hoy lideran iniciativas de desarrollo Barranca Bermeja